Donde anidar, pero buscando siempre, donde anidar Soy la dueña, soy tu dueña y ya tengo Donde anidar, donde anidar, donde anidar Rosendo Ya me enteré de la golpiza que le diste a José Miguel Te advertí que no te metieras con él A mí ninguna vieja me pone la mano encima Estúpido ¿Quién diablos crees que eres? Hombre, de verdad Un niñito como los que acostumbras mangonear ¿Ah, sí? Sí, y te lo voy a demostrar Cómo estúpido Sí ¿Dónde anidar? ¿Dónde anidar? ¿Dónde anidar? ¿Dónde anidar? Dónde anidar? ¿Dónde anidar? Ñ DJ No